Entonces vamos a comenzar este segundo parcial, nada más recordando los criterios. Creo que con ustedes era así, parcial 2, 50% tareas, no sé si con ustedes era 50 o 60, pero ahí puede variar, 20% auto evaluación y 30% una evaluación parcial. Entonces quedaría básicamente igual que el parcial pasado, entonces así lo voy a evaluar. Nada más como dato, pues tomar en cuenta esta parte, recuerden que el porcentaje se divide por el número de tareas. Si yo les dejo 5 tareas, por ejemplo, es un decir, entonces cada tarea vale 10%, entonces con que les falte una tarea, muy probablemente se les baje un punto, porque pesan mucho las tareas. El propósito de tener tareas que sean poquitas es para que ustedes cumplen con ese compromiso. A mí no me sirve de nada encargarles 20 tareas, por ejemplo, si no las van a hacer, pues completas. ¿Por qué? No es que no puedan hacerlas, sino porque no tienen el tiempo para hacerlas, porque tienen otras materias que cumplir, aparte de la mía. Yo fuera muy egoísta en decir, ah, pues, órale, ahí les van un chorro de tareas, ¿no? Pero pues no, no, no hay diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen ni el tiempo para hacerlas. O sea, si les dejo 10, 20, 30, ¿para qué? No van a alcanzar por el tiempo, ¿no? No tanto porque no puedan, pero es por el tiempo, ¿no? Porque ese tiempo que ustedes tienen es distribuido para todas sus materias, no nada más la mía. Entonces, pues yo trato de ser empático con ustedes y comprensivo, decir, bueno, las tareas que les dejo son mínimas, ¿no? Pues les dejo 4, ahí con eso, ¿no? Pues con esas 4 tienen, ¿no? O 5, y ya, no más, ¿sabe? Para que ustedes, pues, consideren esa parte, ¿no? También del tiempo, ¿no? Y pues estén bien en ese sentido y tampoco que no les vuele la cabeza, ¿no? O sea, es cuando tengo un montón de trabajo yo me quiero, ya no que no más quiero dormir, ¿no? No quiero saber, pero pues igual lo tengo que hacer, ¿no? Me pagan por ello. Así que siempre es trabajo, sí, ¿no? Ya sean como profe o como alumno, pues igual se trabaja. Bien, entonces, parcial 2 son los mismos criterios, ¿no? Entonces, el tema que vamos a entrar hoy aquí es el tema de los semiconductores, ¿no? Ya habíamos platicado de algo así. Semiconductores. Ok, los semiconductores, ok. En este caso, elementos, tipos y características. Es el tema, ¿no? Bien. ¿Alguien recuerda qué es un semiconductor? De todas las veces que hemos hablado de eso. Yo. A ver, échale, César. A ver. ¿Qué es un semiconductor? Un semiconductor es un transistor el cual recolecta energía para soltarla en un tiempo. Ok. Ahí lo menciona como un ejemplo de un semiconductor. En efecto, pues es un transistor, ¿no? ¿Alguien que complemente esa parte de dueñas? Que es, y con palabras simples, no tienen que ser tecnicismos ni cosas así de de Wikipedia, ¿no? Así como concepto muy abstracto, ¿no? Algo simple. ¿Qué era el semiconductor? ¿Alguien que se acuerda? ¿Qué era? Va a soportar la participación. Te doy cuenta. Un semiconductor puede aislar o ser un conductor. Exacto, ¿no? Y viene ahí por Uriel. Así se la rifó con eso, ¿no? Entonces tiene propiedades tanto de aislante como conductor. Excelente, ¿no? Conductor aislante. Entonces es bivalente. Tienes dos estados. ¿Cuándo es cuál? Se siente que son dos personalidades, ¿o qué? Se comporta de repente es aislante y de repente es conductor. O cuando por capricho de repente quiero ser aislante y se me antojó luego ser conductor. Entonces, ¿cuándo es cuándo? ¿Son los dos? ¿Por qué son los dos? ¿Vale? ¿Son los dos? Entonces, una definición así rápida de un semiconductor puede ser aislante y conductor. Entonces, el semiconductor puede ser esto que está aquí o sea, aislante y conductor. Vamos a contar la de Uriel. Ahí se la rifó también, ¿no? Entonces, dueñas este Uriel es Uriel. Entonces, semicondutor puede ser aislante y conductor. ¿Qué permite que sea aislante y conductor? ¿Qué lo hace? Vamos a... Y conductor de acuerdo a su dopaje. Vamos a mencionar esta palabra, ¿no? Parece como si fuera el... Cuando hablamos del dopaje deportivo, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero no, no es eso. Entonces, dopaje y caracterización del elemento. ¿Qué elemento? Pues del elemento semiconductor, ¿no? Se refiere al elemento como semiconductor, ¿no? O sea, al tipo. No, a la polarización, ¿no? Se refiere a la polarización. Perdón. Polarización. Entonces, hace una definición a grosso modo de manera muy general. Entonces, el semiconductor puede ser las dos cosas, ¿no? Puede ser aislante y puede ser conductor de acuerdo a su conformación. O sea, cómo fue hecho el dopaje. Recuerden bien que son los materiales, ¿no? Con los que está hecho el semiconductor. Hay dos tipos ahí, ¿no? Ahorita los vamos a mencionar otra vez, ¿no? Entonces, esos materiales conforman, se conforman entre sí y a través de esa fabricación de ese material y la caracterización del elemento, ¿qué quiere decir? Cómo nosotros lo conectamos, le damos energía, entonces puede actuar como un aislante o como un conductor. como un conductor de acuerdo a esas dos propiedades, ¿no? A cómo fue hecho y a cómo lo estoy polarizando, ¿no? En base a esas dos cosas, ¿no? Entonces, ese semiconductor va a actuar ya sea aislante o como conductor, ¿no? Entonces, definir primero esa parte. Por ahí me mencionaba dueñas, ¿no? O sea, que es un transistor al cual yo le doy cierta energía y ya se comporta de esta manera, ¿no? Que era lo que estábamos manejando. Otro ejemplo de un semiconductor, ¿qué se les ocurre? Otro ejemplo de un semiconductor que hemos estado manejando. Otro ejemplo de un semiconductor. Un diodo. Exacto, ¿no? Es un diodo ahí de volada, ¿no? Dueñas también. Ajá. Ovil. Ok. Es un diodo, ¿no? Así de manera inmediata, pues un diodo. Un diodo, un transistor. Y pues de ahí se derivan muchas cosas, ¿no? El diodo LED también. Es un LED. También es un diodo, pero de luz. Ok. Entonces, todo esto de los semiconductores pues tiende a lo que es la la microelectrónica, ¿no? O sea, cada vez la electrónica se está haciendo cada vez más chica. Ok. Perfect. Mande. Creo que los sensores también, ¿no? Los sensores también es un tipo de semiconductor. Están caracterizados o están hechos para interactuar con alguna señal del ambiente, ¿no? Un sensor lo que hace es que es sensible, por lo que se llama sensor, es sensible a algún fenómeno físico del ambiente. Por ejemplo, un sensor de temperatura es sensible pues a la temperatura, ¿no? Es un fenómeno físico. O sea, todo lo que encontremos en la naturaleza es algo que estudia la física. La electrónica es una disciplina que parte de la física, se llama, es física aplicada. O sea, ¿qué quiere decir? Que las teorías locas que proponen esos genios revolucionarios, nosotros las llevamos a algo aplicado, ¿no? Que se vean, no que se queden en la teoría y en las nubes, ¿no? Ah, pues ¿sabes qué? Voy a representar un circuito, ¿no? Y hay ciertas teorías fundamentadas y todo. Ah, pues ahora lo voy a llevar al sueño, ¿no? Como dicen, ahora lo voy a llevar a la realidad, ¿no? Tipo como Iron Man, Pues a lo mejor Iron Man tenía un chorro de cálculos en la cabeza de Tony Stark y de repente se le ocurrió así el robot, ¿no? Pues lo voy a hacer en la práctica, ¿no? Entonces, es eso mismo, eso es física aplicada. La otra que se llama física teórica, pues es algo que se queda, como su nombre lo indica, en la teoría, ¿no? En el papel, en libros, en revistas, en publicaciones, ¿no? O sea, hay gente, pues, más pesada que uno, por decirlo así, o más especializada en el tema, pues se dedica a desarrollar todas esas matemáticas, ¿no? Profundas. Y hay gente, pues, que es física aplicada, los ingenieros o los técnicos también llevan a la práctica esas teorías, ¿no? Ok, entonces decíamos que la electrónica, pues, va atendiendo eso de la microelectrónica. Cada vez nosotros, pues, vemos la electrónica cada vez más chica, ¿no? Antes, pues, se veían computadoras gigantescas, ¿no? Hasta pueden ser ustedes cuando estaban chicos, veían sus computadoras, no eran como las gamers, ¿no? O era tipo gamer, pero, por ejemplo, tenía disco duro un giga, ¿no? Así como bien chafa. O, o de repente las memorias, pues, eran bien caras, ¿no? Por ejemplo. Ahí las compus de sus papás, a lo mejor se les tocó de niños ahí jugar, este, con el Windows XP o yo qué sé, algo más antiguo. Este, pues, estaban lentas las compus, ¿no? Casi no había juego, ¿no? Ahí tienen levantar la mano, adelante. Adelante ahí cualquiera, este, Ventura y Uriel. Le iba a decir que le faltaron, ¿cómo se llama? Que le faltaron tipos de transistentes, de semiconductores. A ver, si por ejemplo no se veían, se quedan como guiando. ¿Quiere que se los diga? Ah, sí, pues adelante, pues ya está aquí. Ajá. ¿Qué otro? Son los circuitos integrados y los láser en estado sólido. Ajá, entonces hay circuitos integrados, ¿no? Vamos a apuntarlos aquí, ¿no? Así es, ¿no? Circuitos integrados, pues también es una, por lo que se llama integrado, ¿no? Es una integración de varios semiconductores a una escala muy pequeña, ¿no? A una escala muy pequeña, ¿no? Entonces, esa escala pequeña que decimos, pues es la microelectrónica. Algún chip, un circuito integrado como los que ya conocemos y ustedes están conociendo como las compuertas lógicas. Su conformación, a pesar que se ve así como un integrado, como este, ahí por la publicidad, ya saben que no me gusta dar publicidad, yo lo puedo encontrar así, un circuito integrado, pero ¿cómo está por dentro? ¿Cómo está por dentro? Esa compuerta lógica, ¿no? Ya van a empezar a ver ese tipo de componentes. Entonces, compuerta lógica AND, por ejemplo, ¿no? Por dentro. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, la conformación de una compuerta OR o de una AND no es más que otra cosa que puros transistores, arreglo de transistores, ¿no? Entonces, como base, la revolución de la electrónica fue gracias al transistor, ¿no? Antes se hacían las operaciones con bulbos, ¿no? Con focos. Hay unos focos ahí que hacían ese efecto, ¿no? De hacer los cálculos. ahora por medio de transistores y cada vez más chicos. Estamos en el orden de los nanos ahorita. Ya vamos a entrar al orden de los picos. Los nano, acuérdense que es a la menos nueve. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a los prefijos y a los, en este caso, para los prefijos. Acuérdense bien cómo era, ¿no? Entonces, nano es 10 a la menos nueve. Creo que me brinqué. Sí. Pico 10 a la menos doce. Si yo expreso esto en un número real, bueno, en este caso, expandido todo esto es punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Ese es un 10 a la menos nueve y a las doce, pues ni se diga. Entre más negativo sea esto, pues es más chico. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Así. Algo así, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, doce lugares, ¿no? Entonces, estamos hablando que es casi un cero, ¿no? Pero después recorrido este punto, un número bien chiquito, casi cero. Entonces, estamos a este tamaño de electrónica, está a este tamaño ahorita. Bueno, ahorita está en esta, ahora va a brincar a esta. ¿Y eso qué significa a nivel electrónico? Que cada vez vamos a tener dispositivos más modernos. O sea, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, cuando yo era, como usted es adolescente, que iba a traer yo un smartphone? Para mí, pues, traer un smartphone ahorita ya se me hizo normal, ¿no? Pero ya como adulto. Pero hubiera estado bien padre tenerlo como adolescente, ¿no? Pues imagínense, ahorita que ya vi varios cambios de tecnologías, otra sería, pues imagínense. Y si imagínense ahora ustedes que están en la prepa, que tienen smartphone de manera natural, ¿cómo se van a sentir cuando tengan mi edad? Que de repente van a ver a sus hijos, tal vez, o algún sobrino, que ya ni siquiera usa smartphone, a lo mejor ya lo traen los chips en la piel, ¿no? O a lo mejor ya le salen luces de la piel, y realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, ya ni siquiera ocupan llaves para entrar a la casa, ya nomás llego y me detecta que soy yo y abre todas las puertas y cambia las luces y todo, ¿no? Imagínense toda esa visión como si fuera, como si fuera Iron Man, Ya casi en la realidad, ¿no? Ciencia ficción se le llama, ¿no? Las novelas de ciencia ficción, ¿no? Que la tecnología llega a un tal grado que por sí misma se vuelve inteligente, ¿no? ¿Saben? Y cada vez más chiquita, cada vez más pequeña, como lo que vemos aquí, ¿no? En el alrededor de microelectrónica, ¿no? A rato ya ni siquiera va a ser así, tal vez va a ser por medio de nuestro ADN, ¿no? En el cuerpo también. Aún no se ha desarrollado esa tecnología, siguen investigando, pero, pues una célula, pues como se maneja por cargas eléctricas, probablemente en un futuro, no quiero aseverar nada, una célula puede hacer un cálculo, ¿no? Que funcione como un transistor, ¿no? Ya el hecho de poder controlar la carga en una célula, pues básicamente estás haciendo un transistor, pero de manera biológica. Entonces ya puedo hacer operaciones, ¿no? Al rato, pues mi mismo cuerpo va a procesar algo, ¿no? No, 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 necesidad de, este, usar el cerebro, ¿no? O sea, a lo mejor las mismas células ya hacen su trabajo, ¿no? Eso es algo muy visionario, ¿no? Todavía no está, eh, todavía se está trabajando, ¿no? Ahí tiene levantada la mano, este, Billy y también Uriel. No me aparece, no me aparece levantada. Ah, qué raro. Es que a mí me aparece aquí, y cómo la, a ver, dale click ahí, a Uriel también dale click, para que se baje la mano. Listo. Ah, qué raro. Déjeme darle un refresh. Está funcionando mal, ¿no? A lo mejor. Sí, tal vez, tal vez puede ser eso, ¿no? Ya. Es el rosetín, sí, igual. Bueno, entonces la electrónica, pues se concentra cada vez más chica, ¿no? En la orden de los nanos, picos, etcétera, ¿no? Ok, entonces, la pregunta inicial, pues estamos hablando de semiconductores, ¿cómo funciona uno? Entonces, metemos un complemento a esa, a esa definición que ya dimos, ¿no? Que en base a la polarización, y, a la forma, el componente, en base a cierta polarización, haciendo referencia a lo anterior, y diseño estructural, de un elemento electrónico, este puede, funcionar, como, aislante, pues ya lo dijimos, algo que separa, el aislante es algo que, aísla o separa, o conductor, pues conductor, su nombre no, su nombre lo indica, algo que conduce, ¿Qué va a conducir? Electrones, entonces corriente, propiedades eléctricas, propiedades eléctricas, entonces, ¿cómo yo lo puedo expresar con un dibujo? Ok, recordemos, esto lo voy a llamar barrera, que hay un material, si yo hago un zoom, un super zoom, y con mucha imaginación, entonces, yo puedo ver, la conformación estructural, a nivel molecular, o a nivel ya micro, o nano, vamos a decirlo así, vamos avanzando, en el microscopio, y veo un semiconductor, ¿sabes qué? quiero analizar un transistor, antes de que le pongan, la cubierta de plástico, y todo lo que le ponen, ¿Qué tiene adentro? La conformación de materiales, entonces tiene un material tipo N, y un material tipo P, recordemos ese tipo de materiales, y ahorita vamos a ver un video, que está más explicativo, ese tipo de materiales, pero vamos a ver la interacción, entonces, si decimos que funciona, ese tipo de semiconductor, es un semiconductor, un ejemplo, este por ejemplo, que está aquí, es un diodo, por decirlo así, entonces, tiene esta barrera, la cual, van a estar, de acuerdo al material, dopado, el material de dopaje, es este, el dopaje, es el material, P, y material, N, de ahí los nombres, de los transistores, NPN y PNPN, tiene que ver con su conformación, de materiales, los tipos, ¿no? Entonces, aquí en un diodo, por ejemplo, los enlaces, que ocurren, a nivel molecular, recuerden, recuerden bien, que son átomos, ¿no? Los átomos, pues tienen órbitas, en los cuales, los electrones, van brincando, de un lugar a otro, entonces, en la conformación, de este material, P y N, de acuerdo, a elementos químicos, recuerden bien, que las baterías, las pilas, y todo eso, funcionan con química, o sea, ¿cómo puede ser que den electricidad, si no están enchufados, o conectados, al AC, o DC, ¿Por qué? Porque tienen ácido, y ese ácido, pues es una, sustancia química, la cual, pues produce energía, ¿no? En este caso, corriente, y por tanto, electrones, o cargas, que están fluyendo, en ese ácido, igual la batería del carro, ¿no? Igual pues tiene ácido, este, y pues también, se produce cierta energía, Entonces, esas cargas, tanto positivas, y negativas, de acuerdo, a la manipulación, o a la energía, que yo le dé, en este caso, un voltaje, entonces, va a circular una corriente, ¿no? Por eso, se le llama, polarización, Al polarizar, es yo darle energía, ¿no? Polarizar, es darle energía, a un elemento, ¿no? En este caso, este, un semiconductor, en este caso, un diodo, ¿no? Estas bolitas, que están aquí, son los huecos, se les llama huecos, huecos, de los enlaces, ahorita lo vamos a ver, más gráfico, en un video, ¿no? A lo mejor, mis dibujos, no son tan pro, pero ahorita, los vamos a ver, en ese video, ¿no? Para que quede más claro. Entonces, esos huecos, de acuerdo a la unión, de átomos, que se conforman, en el material P, o el N, los electrones, van brincando, de un hueco a otro, ¿vale? Recuerden que el electrón, es negativo, y acá hay positivo, el material P, es positivo, entonces, fuerzas contrarias, se van a atraer, ¿cuándo? Cuando yo polarice, o tenga un voltaje, entre las terminales, porque creen que en electrónica, pues se polarizan las cosas, ¿no? O sea, quiero que haya energía, ¿no? No nos sirve de nada, tener elementos, que yo no voy a conectar, no, no, la energía no se produce, de la nada, ¿no? La energía no se crea, y se destruye, solo se transforma, se transforma, por medio del movimiento, de átomos, en este caso, de energía, que son los electrones, o las cargas, ¿no? Cargas positivas, o negativas, ¿no? Entonces, al momento de yo, polarizar, este electrón, por medio de esos enlaces, va a ir brincando, de un lugar a otro, ahora este electrón, se va a ir para acá, Y ahí me acomodo, ¿no? Y ahora la mejor, otro electrón anda por ahí volando, y otro, y fluye para acá, Y ahora se llena este. Entonces, esos huecos, se van llenando, ¿no? ¿Qué sucede? Que esos electrones, van fluyendo, ¿cómo fluyen? A través de la corriente, ¿no? La corriente, la intensidad, ¿no? Con cuál es la fuerza, en el cual fluyen, esos electrones, ¿no? Entonces, si regresamos, a cómo funcionaba, al diodo, ¿se acuerdan? que de repente, a cómo estaba polarizado, pasaba la corriente, o no pasaba, ¿no? ¿Qué tal que si el material N, ahora está aquí, y viene una corriente acá, la barrera, va a ser tan grande, que estos electrones, no van a brincar, porque está polarizado inversamente, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos así? No lo vimos con estas cosas, ¿verdad? Lo vimos así, funcional en un circuito, pero eso pasa de manera interna, a nivel molecular, ¿no? ¿Qué sucede? Como está polarizado, con el material tipo N, ahora el N aquí, y el P, viene una corriente, entonces, la barrera, la distancia que ocurre aquí, como está polarizado al revés, estos electrones, no pueden pasar al otro lado, ¿no? Entonces, no conduce el flujo de corriente, pero eso pasa a nivel molecular, ¿no? A nivel ya chiquitito, ¿no? Que no podemos verlo, ¿no? No lo podemos percibir, ¿no? A menos con un equipo especial, ¿no? Entonces, eso sucede con la conformación de estos materiales tipo N, digo, perdón, tipo N y tipo P, ¿no? Que simplemente es la unión de ciertos átomos, este, de enlaces, ¿no? Que se les llama enlaces covalentes, Entonces, enlaces covalentes, ¿no? Entonces, la conformación, la conformación de elementos P y N son enlaces atómicos, Entonces, ahora ya estamos con química, ¿no? Dice, ah, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué nos hace esto, ¿no? Ahora química. Y eso que no se llama antes de la química, ¿no? Pero tiene que ver, ¿no? Tiene que ver en la conformación de estos elementos semiconductores, ¿sale? Entonces, este tipo de materiales, ¿no? Ok, voy a proyectarles un pequeño video nada más para que quede claro de esa parte, y también mencionar que existen materiales conductores, este, de manera selecta para hacer semiconductores, entonces los materiales conductores, no confundir con el material P y N, ¿no? Ese no. Los materiales conductores, o sea, los metales que se utilizan para la conformación de esos semiconductores, seguramente lo sabrán, escucharon las noticias, que a veces cuando es el silicio y el germán. ¿Puedo incluir uno? Sí, uno muy famosísimo, que a veces lo van, hasta lo empeñan, entonces el oro. El cobre. Y el cobre por acá, más para acá, ¿no? Ok, y se podrían preguntar, profe, ¿por qué tantos metales, ¿no? ¿A qué nos complicamos? Tiene que ver muchas propiedades eléctricas, la conductividad, este, el flujo de electrones y toda esa cuestión, Por ejemplo, ¿por qué, ahorita que lo menciona ahí, Uriel, ¿por qué el cobre? ¿Por qué no todo es de cobre, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos cables para ciertas instalaciones, por ejemplo, si quedemos alta definición, o no queremos casi nada de pérdida por un cable, recuerden bien que la electricidad viaja a través de un conductor, sin embargo, luego de acuerdo a la distancia, entonces el cable tiene resistencia, entonces la señal o la energía que viaja por el cable se va a ir haciendo cada vez más chica, entonces tiene interferencia, no es muy buena calidad, hay veces que utilizan cables de oro, sin embargo, no es muy viable, aunque tengas la máxima conductividad, pues es caro, ¿no? es caro tener oro, porque este metal pues se utiliza para muchas cosas, no nada más para semiconductores, también lo utilizan como una cuestión de intercambio económico, ¿no? Hace mucho, fue entonces que inventaron lo de las monedas, pues utilizaban el oro, ¿no? Para el intercambio, antes no eran monedas. ¿Material para las temperaturas lo suelen usar en los carros costosos? Ajá, gente que tiene el dinero, por ejemplo, como dice Uriel, también es un buen conductor del calor, ¿no? El oro, pero es carísimo, ¿no? Si lo ponemos en términos de utilizar oro, para empezar, es un elemento que no encontramos oro en todas partes, ¿no? O sea, encontramos más cobre, ¿no? Pero oro casi no, ¿por qué? Porque está muy evaluado con referente a diferentes fuentes, ¿no? Se usa para la economía, se usa también como joyería, o sea, pues yo traigo oro, ¿no? Una cadena de oro, no sé, una esclava, ¿no? Pues las mujeres, aretes de oro, o sea, se usa como joyería, ¿no? Como, podemos decir que el oro es como un lujo, ¿no? Es un decir, ¿no? Es un decir, ¿no? Sin embargo, también se utiliza como conductor en electricidad, es uno de los mejores conductores, pero a la larga, pues tiene una afectación a nivel global, ¿no? Si todos utilizaran oro, pues sería un desastre, por decirlo así, ¿no? Económicamente hablando. Por tanto, se recurre a otros elementos, ¿no? A nivel micro, pues utilizan estos dos, Es el silicio y el germánium. Con esto hacen la mezcla en la oblea, ¿no? Entonces mezclan estos materiales, bueno, en este caso, cualquiera de los dos, pueden utilizar uno u otro, y esos materiales conductores se van a mezclar con los materiales P y N. Entonces, en esa mezcolanza, es por eso que el semiconductor actúa como aislante y actúa como conductor por la interacción de los materiales P y N y este conductor, ¿no? Tiene que tener una parte conductora, ¿no? Obviamente, pues si estamos diciendo que el semiconductor se comporta de dos formas, debe haber alguna manera de que sea conductivo, ¿no? Entonces utilizan materiales como el silicio o el germánium. ¿Cuál es su diferencia? Que el silicio, por ejemplo, su transmisión es más lenta en cierto sentido, ¿no? Estamos hablando de que va a tardar años, ¿no? O sea, si los compara a los dos, ni lo vas a notar, ¿no? Pues obviamente si yo polarizo o le doy energía a un diodo de silicio versus un diodo de germanio, o sea, yo en mi reacción para medir el tiempo no alcanzo a verlo, es casi inmediato, ¿no? Yo nomás prendo la fuente y ya prendió LED, ¿no? Por ejemplo, un experimento, ¿no? Nunca me voy a dar cuenta porque la energía viaja rápido, ¿no? No alcanzo a ver. Es una diferencia muy pequeña, ¿no? Por lo general eso se ve mucho en los diodos, ¿no? Ahorita vamos a explicar esa parte, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de conductor es la velocidad de respuesta del dispositivo, ¿no? Hay unos dispositivos en electrónica que son más rápidos, por ejemplo, ustedes en digitales están los dispositivos TTL, ¿no? Y después van a haber otros que se llaman CMOS, que son más rápidos que el anterior que acabo de mencionar, ¿no? Se utiliza para ciertas propiedades de detección de señales, ¿no? Ya es otro rollo, ¿no? Un poquito más avanzados igual pues se les explica después, ¿no? Para que comprendan y se alcanza. Y el cobre, pues es la vieja confiable como dicen, ¿no? Pues casi todos los cables son de cobre, ¿no? Porque realmente pues para transmitir la electricidad, por ejemplo, la luz, son cables de cobre, ¿no? No son cables de oro, este, pues también es cobre, este, o los cables de la luz, ¿no? Todos los cables del mouse, casi todo lo que usamos es de cobre. O sea, si no necesitamos que sea una precisión casi exacta, milimétrica, de que queramos todo así con la más alta calidad, pues vamos a seguir utilizando el cobre, ¿no? Y a fin de cuentas es bueno, ¿no? Yo veo el video aquí en mi pantalla y todo, son cables de cobre y veo excelentemente bien, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Porque le ponga de oro, la voy a ver así casi vívida, ¿no? Que se salgan los colores así bien extraño, ¿no? No va a pasar eso, ¿no? Va a ser una diferencia mínima, imperceptible casi, de que yo use el oro, ¿no? Como conductor para ciertos cables, ¿no? A veces ni se notan y de hecho no son de oro, por ejemplo, cuando te venden los cables que según son de oro, son chapeados en oro, o sea, están recubiertos con oro, chapear es recobrir, están recubiertos, como cuando te venden las joyerías, ¿no? Están chapeados en oro, ¿qué te dicen? O sea, no es oro, por eso se dice quilates, ¿no? Por eso los pesan y dicen, ¿cuántos quilates tengo, ¿no? Estoy pesando el oro, ¿vale? Ahí no, ahí dicen que son chapeados, ¿qué quiere decir? Que es un metal por dentro distinto al que rodea por fuera, tal vez lo que rodea por fuera es oro, pero por lo que hay por dentro, pues es otra cosa, ¿no? Está chapeado, pues a eso se refiere, ¿no? Algunos cables están chapeados en oro, no son de oro, imagínense, carísimo, ¿no? Sí, hay alguna explicación, Entonces vamos a ver un vellito rápido, déjenme lo encuentro, déjenme lo transmito por acá, mi conductores, la mayoría de nosotros sabemos que los conductores son metales que se caracterizan por tener una alta conductividad eléctrica y que un aislante es un material el cual no permite el paso de la corriente eléctrica en un cable de luz el conductor es el metal que permite la conducción y el aislante es el recubrimiento que generalmente está hecho de un plástico que como su nombre lo dice está aislando la corriente que está pasando por el metal ¿Pero qué es un semiconductor? Pues bien, prácticamente un semiconductor es un material que funciona como aislante y como conductor bajo ciertas condiciones estos materiales conducen electricidad cuando se les suministra energía o cuando se combinan con pequeñas cantidades de otros elementos dentro de los elementos más usados como semiconductores se encuentran el germanio y el silicio estos elementos han tenido muchas aplicaciones y han desarrollado la industria electrónica durante muchos años si recordamos un poco la teoría de bandas donde para que haya corriente eléctrica la brecha entre la banda de valencia y la de conducción debe ser muy corta ya que los electrones podrán pasar más fácilmente de la banda de valencia hacia la de conducción si comparamos a un aislante con un semiconductor veremos que la distancia entre estas bandas es menor en el semiconductor por lo tanto aquí se puede aplicar algo de energía para que pueda haber flujo de electrones existen semiconductores que están hechos de un solo material por ejemplo un semiconductor hecho solo de silicio a este tipo de semiconductores se les conoce como intrínsecos a bajas temperaturas no conducen electricidad pero si se les aplica alguna forma de energía algunos de los enlaces de los silicios se romperán ya que los electrones se excitarán ante el aumento de energía y así podrán participar en la conducción eléctrica como ya dijimos hace un momento si el material se modifica agregando ciertas impurezas a esto se le denominará un dopaje y a este tipo de semiconductores se les conoce como extrínsecos si nosotros tenemos al silicio como material y le agregamos fósforo en muy pequeñas cantidades el material resultante servirá como un semiconductor porque los electrones de valencia del silicio son cuatro mientras los del fósforo son cinco es decir que la impureza en este caso que es el fósforo tiene un electrón de más entonces si para formar los enlaces entre los silicios se necesitan de cuatro electrones el electrón libre del fósforo se puede mover a través de la estructura y funcionará como un electrón de conducción a este tipo de materiales se les conoce como semiconductores tipo n donde n se refiere a negativo ya que el electrón extra le da la carga negativa ahora si a la estructura de silicio le agregamos boro como impureza que este solo cuenta con tres electrones de valencia y ya dijimos que la estructura de silicio necesita cuatro electrones para formar enlaces covalentes entonces quiere decir que habrá un enlace que no se forme por lo cual se dirá que habrán huecos por cada átomo de boro si a este material se le aplica energía esto hará que los electrones se exciten y que pueda haber un movimiento de estos ya que al haber espacios vacíos o huecos los electrones vecinos podrán moverse hacia esos lugares y así sucesivamente entonces el material se volverá un conductor las impurezas que forman los huecos para este caso que es el boro se conocen como impurezas aceptoras que tienen carga positiva y a su vez a este tipo de semiconductores se les conoce como tipo P donde P significa positivo al agregar este tipo de impurezas a los materiales como el silicio hace que la brecha entre las bandas se vuelva más pequeña y eso se traduce a que se necesitará poca energía para que los electrones puedan fluir hoy en día estamos rodeados de semiconductores ya que cualquier aparato electrónico los contiene ya sea un radio un teléfono inteligente un televisor o inclusive una lavadora entonces podemos notar la importancia de estos materiales en nuestra vida cotidiana ya que sin ellos sería muy difícil que pudiéramos tener algún aparato electrónico si te gustó este video dale like y suscribe eso ya es publicidad ok entonces utilizando ahora si entendieron mi dibujito que estaba medio fellito pero ahora ya más gráfico entonces esos enlaces tienen que ver con el con el electrón y los materiales tipo N y tipo P ahora les hace más sentido porque un diodo tiene un material tipo P y tipo N ese tipo de materiales esas impurezas o lo único que hacen es que por medio de sus enlaces un electrón se va a ir a un hueco y viceversa y de acuerdo a como lo polarices recordemos que en un circuito siempre nos han enseñado o por convicción ya les había dicho que de manera muy común cuando analizamos circuitos como lo dibujamos siempre así voy a dibujar un diodo algo así por decirlo así que dibujos tan feos ahí está tierra es una resistencia aquí más menos ok por lo general siempre nos dicen que cuando analizamos circuitos la corriente va así siempre siempre que analizamos los circuitos pero en realidad ya vimos que la corriente es al revés que se les llama corriente convencional ¿no? para análisis en la teoría en el pizarrón siempre la vamos a dibujar del positivo hacia el negativo pero así no funciona funciona como lo que dice en el video las cargas negativas van a ir hacia la positiva entonces los electrones van a ir sobre esos huecos que tienen carga positiva ¿sale? no me pregunten por qué toda la electrónica se fundamenta así dibujándolo de esta manera ¿no? y todos los análisis ¿no? sin embargo todo el mundo de manera pues ya natural decimos ah pues que la los electrones van a ir de lo negativo al positivo ¿y por qué siempre lo dibujan así? pues quién sabe les voy a contestar lo mismo no sé pero así lo hacen ¿no? y así yo lo aprendí y pues por eso les paso el tip a ustedes ¿no? pues después que siempre vean circuitos siempre los van a dibujar así ¿no? pero en realidad hay que estar conscientes que los electrones siempre van a ir de la carga negativa a la positiva pero este dibujo de la corriente se llama corriente convencional ¿vale? nada más que lo tengan en detalle ¿no? para los futuros análisis ¿no? y que no perturbe esa parte ¿no? pero ya vimos con la explicación que los electrones siempre se van a ir de una carga negativa a una positiva en esos saltos de las bandas de valencia y conducción ¿no? que era lo de mi dibujo feillito que tenía aquí ¿no? o sea realmente no está tan guau pero trataba de explicar esa parte ¿no? o sea esta banda de valencia banda de conducción o en este caso es una barrera aquí aislante ¿no? esas bandas de valencia y conducción pues están en los átomos de esa conformación ¿no? que tiene el material tanto P y N ¿no? acuérdense que el material P este va a viajar ¿no? del negativo al positivo y creo que está al revés ¿no? como lo explicó el señor aquí en el video los huecos son los positivos ¿no? creo que sí dice la alegoría ¿no? ah sí positivos el negativo se llenó con un positivo entonces sí si lo expliqué bien ¿no? entonces el electrón se va a ir a llenar un hueco ¿no? y eso se logra a través de polarizarlo ¿no? con un voltaje entonces sus propiedades eléctricas pues estimulan esos electrones viaja una corriente que es el flujo de electrones que va a ir y van a estar brincando de un lugar a otro o se van a estar transportando esos electrones ¿no? de acuerdo a su conformación de material en este caso es un diodo pues va a actuar los electrones van a fluir o no van a fluir que era lo que ya veíamos después en los análisis ¿no? que de repente tenemos ya ejemplos como este tipo ¿no? ya como lo que siempre hemos sabido ¿no? de que tenemos el diodo que tenemos los transistores o sea ya sea de tipo NPN o de tipo PNP ¿no? pichita hacia adentro y pues configuraciones como las que siempre hemos trabajado ¿no? venga profesor mande no está presentando nada perdón sí es cierto gracias yo aquí bien engranado explicando ¿no? este gracias ah ok entonces que ya les hace más sentido el dibujo ¿no? es lo que estaba diciendo hace ratito ¿no? por medio del material entonces tenemos configuraciones conocidas pues como esto que ya hemos estudiado bastante algo así ¿no? entonces ya de acuerdo a su configuración en este caso la polarización pues ya hemos visto el comportamiento del diodo ¿no? está en directo o está en inversa ¿no? o un transistor por ejemplo este ¿no? de acuerdo como se polarice llega corriente a su base ¿se activa o no se activa? ¿no? eso ya lo sabemos pero de manera este ya atómica pues funcionan así conformación de materiales en el transistor pues tenemos más materiales ¿no? este tenemos materiales de tipo NPN y por acá PNP y en el diodo tenemos materiales PIN ¿no? nada más que no se dice así pues nada más dicen diodo ¿no? ya 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 alude que tiene material PIN ¿no? interesante ¿no? como dice el del meme interesante ¿no? ok entonces a resumidas cuentas más esta explicación semiconductor podemos rescatar lo siguiente palabras clave como aislante como conductor como interacción de cargas positivo o negativo ¿qué más? material dopante ¿no? materiales dopantes tipo N tipo P y tipo N ¿no? que ya vimos ahorita cómo se conforman ¿no? con el boro y con el fósforo ¿no? juegan con los lo que es el intercambio de un electrón ¿no? en sus bandas eso lo verán en su curso de química el profe de química ahí le pueden aventar la voladora ¿no? decir profe ¿cómo funciona la banda de conducción de un electrón ¿no? ahí como que se la avientan ahí ¿no? a ver qué hace profe debe de saber ¿no? pues si sabe química pues debe de saber esa parte ¿no? ok cargas eléctricas bueno aquí le puse cargas eléctricas en este caso voy a poner muy específicamente el electrón ¿vale? y pues la más importante y que puede estar implícita ¿no? la ley de Ohm y es igual a v entre r donde i es corriente v es voltaje y r es resistencia profe pero yo no más vi esto ¿no? vi corriente y voltaje y la resistencia ¿onta? ¿onta? ok vamos a ejemplificarlo eso en un transistor 2N2222 es un ejemplo de un semiconductor de uso muy general de tipo NPN uso general recuerden que cuando se dice uso general quiere decir que es caballito de batalla para todo usamos para todo así como cuando decimos de un jabón jabón del perro feliz que lo usan para todo algo así entonces es un es un elemento semiconductor que lo usan casi para todas las aplicaciones de electrónica de uso común uso general así se le se le conoce entonces lo busco o sea ¿qué hace? 2N 2N2222A y la hoja de datos ¿no? voy a buscar una hoja de datos cualquiera no me interesa ahorita la marca vamos a escoger esta entonces ¿dónde está esa resistencia? entonces es la resistencia del material como está conformado o sea como está hecho el semiconductor entonces de manera implícita o de manera ya de manera natural o evidente vamos a decirlo así si yo ya sé que es un material semiconductor y está interactuando con la ley de Ohm en este caso voltaje y corriente el material debe ofrecer cierta resistencia a este flujo de corriente en cierto pues tiene cierto sentido la ley de Ohm la ley de Ohm rige la electricidad entonces la electrónica también por ende entonces la ley de Ohm hay una resistencia ¿qué resistencia? del material o de la conformación de materiales con el que está hecho el semiconductor ¿vale? por eso cuando nosotros analizamos la hoja de datos o su descripción este encontramos muchos parámetros o características eléctricas nos dice cuánto aguanta este la potencia cuánto voltaje le puedo meter este el voltaje máximo el mínimo este resistencia térmica por ejemplo esto es muy importante ¿no? dice que en unión al ambiente ¿no? qué quiere decir que por ejemplo la electrónica no funciona igual en temperaturas altas ¿no? por ejemplo nosotros gozamos de una desventaja en cierto sentido no es lo mismo que yo arme un circuito aquí que por ejemplo un lugar donde encuentre playa ¿no? que esté más fresco ¿no? va a funcionar a lo mejor un poquito diferente ¿no? las condiciones ambientales cambian la electrónica ¿no? no es lo mismo que yo haga un circuito y lo tenga aquí adentro con sombrita ¿no? en mi cuarto hice un circuito este sería interesante hacer una práctica de un cubo de LED vayan buscando eso ¿no? algún día lo vamos a hacer ¿no? para que se queden con ese obsequio ¿no? de graduación hay que hacer un cubo de LED después lo planeamos ¿no? este ¿qué estaba diciendo? ah la temperatura ¿no? entonces de la temperatura afecta también el material conductor ¿no? por ejemplo en los metales en las casas el calor es un efecto físico ¿no? se transfiere el calor en el material ¿no? nosotros cuando tenemos calor también ¿no? si estamos mucho tiempo en el sol pues también absorbemos ese calor ¿no? y por lo general como que nos hinchamos ¿no? no sé cómo ¿no? a veces también nos hinchamos o también nuestro cuerpo está muy caliente ¿no? en los metales el calor expande ¿sale? y con el frío se contrae un material también cuando es duro su dureza tiene que ver con la conformación atómica que es entre más juntitos son sus enlaces también pegaditos su red de átomos entonces es un material más duro más rígido imagínense comparar no sé un diamante con el acero entonces el diamante está más junto ¿no? dicen que es de los de las piedras más duras que hay ¿no? de hecho cortan metal con diamante entonces el diamante corta no es tan duro que este que corta algo más como el acero ¿no? por ejemplo los discos de corte todo eso ¿no? también la cerámica la cortan con discos de diamante ¿no? o sea no que sea todo diamante ¿no? si tiene dientitos tiene material que conforme los diamantes pero muy poco casi nada pero eso ayuda a cortar los materiales que son duros entonces también el calor es fundamental a la hora de la electrónica no es lo mismo que funcione la electrónica en temperatura ambiente a 40 50 grados ¿no? y depende de donde esté ¿no? entonces muchas muchas propiedades ¿no? muchas propiedades tanto de corriente voltaje dice que la obsidiana se puede usar en bisturí no me ha tocado esa afirmación o o lo ha visto en algún lado del pueblo donde es mi familia allá en la ciudad de México de trabajar mucho con la obsidiana hacen unas figuras súper padres hacen unas figuras súper padres creo que la obsidiana sale del de los volcanes ¿no? de la piedra como una piedra ahumada algo así ¿no? algo así no recuerdo bien de dónde sale pero estaré echando mentiras ¿no? y muchas características más ¿no? que tienen estos semiconductores es un ejemplo un semiconductor un transistor perdón del propósito general ¿no? órale sí pues también por ejemplo en las películas de la de los herreros y todo eso ¿no? como forjan el metal o los samuráis ¿no? que de repente tienen la espada más filosa ¿no? tiene que ver con la conformación de esos metales ¿no? la dureza y el filo ¿sale? hay diferentes metales que se mezclan y pues dan ese efecto ¿no? las piedras también ¿no? acuérdense que la conformación de piedras y metales y todo eso o sea es en base a calor ¿no? temperatura es como el diamante ¿no? se forman altas temperaturas el carbón ¿sale? y a través de miles de años ¿no? a través de miles de años también se estanta en la compactación de moléculas que al final pues te queda el diamante ¿no? a partir del carbón ¿no? ¿dudas? ¿commentarios? ¿todo bien? entonces nada más es plática general ¿no? sobre los semiconductores y también lo que hemos hecho algunos análisis ¿no? pero sin ver la parte de dándole tanto énfasis a que pasa de manera molecular ¿no? o sea ¿qué sucede con esas cargas por qué andan brincando un lugar a otro cómo se conforma un poquito el material P y el material N en base a esos enlaces que mencionan aquí en el del autor del video ¿no? hay que darle las gracias ahí por el apoyo ¿no? no lo conozco pero es igual el que está ayudando ¿no? a contribuir para que entendamos esta parte ¿no? y pues está el dopaje ¿no? que ese dopaje pues se hace a través de unas obleas la oblea es como una charola vamos a decirlo así estos semiconductores llámese transistor o diodo pues se conforman a nivel molecular ¿no? o sea tienen unas obleas en este caso como los cupcakes como cuando hicieras quequitos o panecitos este lo conforman en un cuarto limpio ¿no? creo que por ahí les puse un video siempre me salto una a ver déjenme borrar entonces hay como una charolita y tiene un montón de obleas ¿no? un montón de hoyitos que esto se llama van a producir un lote ¿no? un lote es una conformación de varias varios elementos ¿no? en este caso en ese lote pues van a producir transistores por ejemplo todo esto me representa transistores ¿no? ¿qué tipo? por ejemplo quiero hacer una corrida de un lote de transistores NPN por ejemplo entonces aquí en esta conformación van a meter impurezas de material NPN ¿y qué más le van a meter? pues tal vez silicio ¿no? porque es un semiconductor entonces cada uno de estos va a ser este los van a hacer de manera controlada ¿qué controlan? la contaminación también que este todo es un ambiente limpio estéril como si estuvieran en un hospital todos están trajeados tienen trajes así como tipo espaciales igual pues no se permite ni la nada de contaminación ¿no? entonces todo eso se forma a nivel molecular eso es como un líquido y haz de cuenta que los van como horneando y ya al final que hacen las uniones de estos materiales los protegen con el plástico con el recubrimiento ¿no? con esto que está aquí en realidad lo que vale es lo que está adentro ¿no? este transistor como se forma esa unión que está por dentro ¿no? si ustedes lo quebran lo destruyen por dentro va a tener unas uniones ¿no? sobre esos materiales que están unidos pues a nivel molecular ¿no? pero lo que está acá afuera el plástico nada más es un recubrimiento ¿no? para proteger esa unión nada más ¿no? y si han visto cuando se queman en los videos que vimos de los accidentes o sea como se prenden ¿no? de volada ¿no? o sea no aguantan la tolerancia de ciertas características y de repente pues ocurre un corto ¿no? que es cuando le salen flamitas ¿no? a veces empieza a quemar o algo ¿no? o a veces lo conectamos mal ¿no? que lo conectemos al revés que a veces pasa un montón de veces hasta a mí me pasó que lo conecto al revés que no me fijé y pum ya me lo eché ¿no? ya explota o le salen llamitas ¿no? llamas a mí y pues ya ni modo otro otro a la cuenta el cementerio de los semiconductores ¿no? porque es algo normal ¿no? porque se está prendiendo en electrónica y pues les va a pasar también también me pasó pues a todos les pasa ¿no? a veces pues te saca un susto ¿no? de repente como una palomita ¿no? igual pues recordar esa parte de la seguridad si traen lentes pues mucho mejor ¿no? no vaya a ser que en un rebote pues les vaya a pegar en un ojo o algo así ¿no? gracias a Dios a mí nunca me pasó pero pues sí puede suceder ¿no? esa parte ¿no? que a veces de manera indirecta o por andar de metiches ahí de que oye ¿qué está pasando? y tómala te toca algo ¿no? como cuando estás jugando fútbol tú ni estabas jugando de repente te dan un pelotazo ¿no? ah ¿por qué? si yo ni estaba jugando ya me tocó un trancazo ¿no? eso es bien común por andar de meche ¿no? en el mitote me tocó ahí el golpe ¿no? a veces me pasaba mucho en la secundaria ¿no? yo ni jugaba y de repente tómala un trancazo ¿no? ahí llegaba un pelotazo por andar de metiche atravesándome ¿no? pero ¿qué tengo que hacer aquí ¿no? para empezar ¿sale? entonces cosas como esas pueden suceder recuerden que son accidentes son imprevistos ¿no? que uno no tiene controlado ¿no? y en la electrónica pues hay que estar ahí atentos ¿no? igual ya lo iremos haciendo ¿no? en el laboratorio pues estar practicando estar ahí observando y pues practicando sobre todo la parte práctica ¿no? bien entonces regresando al pizarrón entonces ese lote por ejemplo pues esta conformación de materiales sus tolerancias y la forma en que se conformaron son las mismas ¿no? bajo los mismos parámetros de diseño utilizaron las mismas cantidades y todo y se formó un lote ¿no? por ejemplo cuando hacemos resistencias cuando utilizamos resistencias a pesar que nosotros las midamos ¿se acuerdan cómo están las resistencias? así así ¿no? tienen las bandas ahí a pesar que yo tomo dos que yo sé que miden un kilo ohm te va a medir diferente una te va a medir diferente por el material con la que fue hecho otra te va a medir diferente por el tipo de tolerancia que tiene ¿no? que si es plateada o si es dorada ¿no? otro también puede medir diferente porque se hicieron de lotes distintos entonces no tienen las mismas características entonces por lo general para disminuir el error de medición por ejemplo de que miran lo más exacto posible tratan de usar elementos electrónicos del mismo lote o sea o si voy a usar este transistor ADM5 pero del mismo o sea del mismo paquetito no me los des aparte ¿no? o no me mandes otra cosa ¿no? entonces para evitar todas esas discrepancias o errores en cierto sentido que no me dé la medida casi exacta a veces se dice eso ¿sabes qué? dame un elemento electrónico del mismo lote ¿no? por lo general en las tiendas de distribución por ejemplo Steren o este hay la Marvel y todas las electrónicas no compran por lote a veces sí ¿no? a veces les toca la suerte de que compran no sé 300 componentes y esos 300 vienen del mismo lote ¿no? pues qué suerte ¿no? porque tú sabes que vas a volver a comprar ahí y te va a tocar el componente de reemplazo con las mismas características no va a pasar nada pero qué tal que si vas un día y dices ah pues quiero tal componente no ya se acabó aguántate que vengan y de repente ya viene uno nuevo y primero ahora uno rojo y al rato te traen uno verde ¿no? y te dicen no pues es el mismo o a veces te dicen hace lo mismo pero tiene otro número pero hace lo mismo pues ya no es tan lo mismo ¿no? entonces implica esa tolerancia aunque sea pequeñísima de cambio cuando cuidamos mucho las cosas de que sean por ejemplo esta parte del mismo lote o tratamos de hacer experimentos muy controlados es depende al diseño del equipo de la electrónica que nosotros quedamos a hacer ¿no? por ejemplo de grado médico pues no podemos darnos el lujo de fallar porque ese dispositivo puede ser usado para diagnóstico ¿no? o para auxilio de un paciente que yo sepa las personas no tenemos siete vidas como los gatos ¿no? es un decidir ¿no? como los nichis entonces nada más tenemos una vida y si los doctores utilizan mediciones en este caso pues para medir el latido del corazón o algún otro monitor tienes que hacer tu equipo lo más preciso posible y muy tolerante a fallas ¿vale? entonces depende para que lo uses es el propósito del equipo ¿no? y los materiales que tú vas a usar también tiene que ver eso entonces ya hablamos también de los materiales conductivos ¿no? el silicio y el germanio ¿no? que ya los mencionó también en el video ¿no? ¿ese me perdió? por acá acá están entonces va a ser el material el conductor ¿no? de repente este ¿cuándo utilizar silicio o germanio? por ejemplo de acuerdo al tipo de diodo ¿no? hay diferentes tipos de diodos por ejemplo hay un diodo de chotki no sé cómo se pronuncia bien perdón por la pronunciación es un nombre medio extraño el diodo de chotki es un diodo que es muy rápido sale de repente hay ciertas señales que vas a ocupar detectar en un cambio rápido por ejemplo para comunicaciones telecomunicaciones nosotros para tener la menor pérdida por ejemplo para cuando estamos hablando ahorita utilizar los mejores materiales en calidad por ejemplo en conformación un diodo de germanio que es más rápido obviamente incrementa el costo ¿no? también ahí ¿no? pero queremos reducir al máximo los ruidos ¿no? mejorando la calidad ¿sale? entonces mejorando la calidad de los componentes en este caso utilizar a lo mejor un conductor de germanio en este caso hay diodos de germanio por mencionar la activación del diodo se da por medio de un voltaje ¿no? el punto 7 famoso en el silicio por lo general es el punto 7 volts que se llama voltaje de ruptura ¿no? eso lo vimos en los diodos ¿no? un poquito o a lo mejor se los mencioné ¿no? entonces y si no se los mencioné pues de una vez si se los estoy mencionando entonces ¿qué quiere decir? ¿a qué se refiere el voltaje de ruptura? se llama voltaje de ruptura significa que el diodo va a conducir cuando atraviese la barrera de los puntos 7 ¿sale? entonces si yo tengo una gráfica aquí de la corriente versus el voltaje entonces cuando sea punto 7 bueno si yo lo dibujo así va a estar así cuando pase la barrera del punto 7 o sea que el voltaje de aquí sea mucho mayor a este la corriente se va a ir así se va a incrementar de manera abrupta porque ya pasó ese voltaje de ruptura entonces por un pequeño instante mientras no tenga el suficiente diferencia de potencial por eso se le dice así o sea que el voltaje de aquí sea mucho mayor al voltaje de ruptura pues el diodo se va a seguir comportando como una barrera porque ese voltaje no ha sido superado ya que se ha superado al punto 7 que es un voltaje relativamente pequeño 700 milivolts por lo general siempre estamos metiendo 5 volts obviamente estos 5 volts van a ser mucho más grandes que punto 7 obviamente va a pasar la corriente vale esa es la lógica pero por dentro es un punto 7 es casi despreciable imagínense ahora punto 3 los de germanio que estos de aquí que son de germanio pues son los que les digo que se utiliza para las cuestiones de comunicaciones por su alta velocidad algunas compuertas también tienen germanio este pero pues también supongo yo que es más difícil de conseguir este versus este hay más ilicio que germanio en la tierra me parece nada más por cura curiosidad de la tierra